La capital del ciclismo recibió a la etapa reina de la Vuelta Master al Ecuador. La subida fue el ingrediente principal de esta sexta etapa. El emblemático puerto de montaña, Guagua Negro, puso a prueba a los ciclistas de todas las categorías. El ciclista guayaquileño Renzo Molineros batalló en la sierra y se ubicó segundo en la general. No nos esperábamos en esa pelejita, pero ahí estuvimos como gato panza arriba peleando. Ya aquí sí nos abrieron en el premio montaña del Guagua Negro, pero ahí llegamos. Entiendo y escucho que quedamos segundos de la general. El hijo prodigio del Carchi, Héctor Chiles, nuevamente se lleva a la general en la categoría Master C. Las cosas nos han salido muy bien, igualmente el entrenamiento que hemos hecho a conciencia. Y esos son los resultados de todo ese trabajo que se ha venido haciendo día a día para este objetivo. El Team Saitel fue superior en esta 17ª edición. Se consagró campeón en la Master A, B, C, D y damas. Oscar Modroñero, en su primera competencia con un equipo, se consagró campeón de la Master A. Muy contento, la verdad venía a trabajarle a Edson Calderón, y pues la verdad se dieron, se fueron dando las cosas, no era algo planeado. Y muy contento, primera vez que pertenezco a un equipo y que corro la vuelta al Ecuador. Salí a controlar en la segunda etapa y cogimos tiempo, y pues solo fue tratar de controlarlos. Las metas volantes en la categoría Master C fueron para Ezequiel Hugueto, embalador del Team Oro Cash. Un terreno bastante exigente, una altimetría a la cual no estamos acostumbrados, pero bueno, con Dios y la Virgen todo se puede. Campeón de la categoría Master C en las metas volantes. La organización generó satisfacción en los deportistas. Era constante las felicitaciones para Freddy Rosero, principal de este evento ciclístico. Verlo a Renzo peleando en el Guagua Negro era espectacular para mí. Eso es lo que buscábamos, que la vuelta permita que todos se luzcan y tener siempre el líder cambiando en cada categoría. No, primero que era una carrera equilibrada, una vuelta que no se hizo para la gente de la sierra, como siempre se acostumbra. No se hizo para la gente de la costa, como fue en otras ocasiones. Esta cobertura fue gracias a Bytric Store, tu mejor tienda de ciclismo en Cayambe. Con el trabajo periodístico de David Erdoiza en Tulcán, reportó para Piñón a Fondo, Claudia Cabrera.